Llega el buen tiempo y los escaparates se llenan de color. Hoy visitamos cambio de armario, un establecimiento de moda de baño y complementos, además de pijamas y lencería. Marcas españolas y de calidad que nos harán disfrutar de la playa este verano. Y ahora para el verano hemos mantenido un poco los pijamitas que tuvimos durante el invierno, pero ahora tenemos unos pocos de verano que ya van quedando poquitos. Y pues ahora todo es complemento para la playa. Tenemos toallas, tenemos chanclas de playa, pulseritas, gomillas, vestidos, cestas, bolsas de playa, bueno, un poco de todo lo que podemos necesitar para un día de playa. Estamos en la calle Santa Ana 20, justo en la Plaza de las Flores, y bueno, está muy bien situado, tenemos el mercado y hay muy buen ambiente. El verano ya está aquí, los días de calor hacen que las ventas de bañadores y bikinis se disparen estos días. Las tendencias para esta temporada son los estampados y los colores vivos. El verano siempre es muy alegre y casi todos los colores se están vendiendo bien. Los bañadores también se llevan mucho este verano, en general cada uno es muy personal, hay quien le gustan más los bañadores, hay quien le gusta más los bikinis, y hay un poquito de todo, hay todo tipo de copas, tenemos también bañadores reductores, y braguitas altas, brasileñas, bragas normales, tenemos un poco de todo. Los bañadores están de última, con transparencias, con cuerdas, palabra de honor, y con aberturas laterales, todo vale para pasar un buen día de piscina o de playa. Todo se vende por separado, y puedes hacer las combinaciones que quieras. Hay una marca que tenemos, de Mismich, que va desde la 36 hasta la 52, y luego tenemos también bañadores y bikinis de Isabel Mora, que van como tallas de sujetador, de copa, entonces van desde la 80 hasta la 100, 105, tenemos copa B y copa C. Multitub de opciones, no solo para la mujer. Sí tenemos de caballero, tenemos unos modelos nuevos que hemos traído de Isabel Mora, que son de caballero y son muy divertidos, están muy bien, que van desde la S hasta la XXL. Tenemos buenos precios y tenemos un poquito de todo, tenemos pendientes también de acero y cualquier detalle, pues se te soluciona el problema del regalo. Además, en cambio de armario encontraremos ideas variadas para hacer un regalo, toallas, bolsos, bisutería y complementos. Isabel atiende a cada cliente con especial atención, de forma personalizada y ofreciendo asesoramiento para sacarse el máximo partido.